Al límite, con Fernando Soria. Profesor, buenos días y feliz año. Hola, muy buenos días. Y muy felices años. Nos ha abandonado Laura, les ha salido una oferta mejor que al límite. ¿Usted se lo cree? No, yo creo que sí, que es lo más natural, o sea que, por no verte. La culpa la tiene Iñaki Serrano, que no la trataba bien. Iñaki, no haga usted de llorente hoy, que es el primer programa de la vida. Iñaki Serrano, tenía que haberla tratado mejor. Algo no le habrá dado que ella quería. O algo le habrá dicho. O algo le habrá dicho. Ay, ay. Profesor. No sé lo que me ha hecho. ¿Qué opina el psicólogo? Psicólogo, buenos días, hombre. Gracias a todos. ¿Qué opina el psicólogo? Yo pensaba que ibas a hacer una oferta a tú, a Laura. Profe, ¿no será que se ha ido contigo a tú? No, todavía no. ¿A la federación? No, todavía no. No, todavía no. ¿A la federación? Ya voy a empezar a dar leña. Claro. Bueno, Buceta, ¿qué le ha pasado a Laura? ¿Mucha presión de los tertulianos? Hombre, es una tertulia muy exigente, creo yo, ¿no? Sí. Y bueno, pues la verdad es que ha hecho una buena labor, hay que agradecérselo, el tiempo que ha estado, creo que ha hecho un buen trabajo y, bueno, pues se ha encontrado su propio camino y eso siempre es de agradecer, ¿no? Y sobre todo que le haya servido el estar con nosotros durante un tiempo. Entonces, luego hablaremos del amigo de Nombela de Caparrós, parece ser el directivo de un club y este club le agradece los servicios prestados y le desea mucha suerte en su próximo destino. Hombre, yo siento que se haya ido, pero bueno, cada uno tiene que buscar su propio camino. Ah, tú también eras como Ángel que querías que fuese a la selección. Luego hablaremos de Caparrós. Vamos a saludar antes a Ángel. Yo todo lo contrario, siempre he dicho que me parecía una locura que Caparrós fuera de la selección, vamos. Siempre lo he dicho. Vámonos, vámonos. Bueno, profe, luego hablamos, llega Caparrós, vamos a saludar a su compañero que lo tiene enfrente, Ángel López Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tú, por si acaso, no dices nada más, ¿no? Yo digo que nadie es imprescindible en esta tertulia, así que al límite está muy por encima de eso. Ni siquiera Llorente, que de momento nos tiene abandonados esta mañana. Por cierto, que nos ha abandonado Laura Ruiz, pero de momento nos está echando una mano, una buena asistencia, nuestro compañero de los sábados, José Vicente Delfa. Gracias, José Vicente. Decirle gracias a José Vicente. José Vicente. Muchas gracias. Te lo pagaremos con creces. Eso, contátele usted para la agrupación deportiva La Mancha, que no tiene gabinete de prensa. Uy, tenemos que tener allí algo, sí. Tiene que tener, bueno. Estamos pendientes de alguien. Claro, de alguien como él. No, no, ya creo que alguien se presentaría el lunes. Bueno, pues vamos a recomendar la práctica deportiva y que elija Iñaki Serrano, porque como no está Laura, no tenemos ningún guión. Hola amigos, soy Ruth Echia y desde aquí quiero mandaros a todos un saludo muy fuerte y además nos aclarar el deporte. Merece la pena. Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca. Bien, y antes de seguir adelante creo que procede saludar a nuestra oyente más fiel, a Rosa, nuestra amiga la psicóloga, compañera de profesión de Chema Buceta, que además yo creo que se puede contar y que lo sepan los leentes, que se ha quejado a Buceta porque dice que el profesor tendría que intervenir más, sobre todo cuando se habla de otros deportes que no son el fútbol. ¿Cierto o no? Bueno, es verdad que lo ha dicho, es verdad. Pero si ya no... Lo mejor si estará escuchándonos a estas horas de la mañana. Yo creo que hay que ser muy, muy seguidor de Al Límite para estar ahora escuchando. Claro, pero... En directo me refiero. Nuestros tertulianos son sufridos y profesionales y aquí están. Yo solamente... Pero sí que me ha dicho que le gustan mucho las intervenciones del profe. Dile a Doña Rosa, le dan... Si es que si nos oye... Le dan, ¿cómo diría yo? Le dan el punto de diferenciación, ¿verdad? Que yo no hablo nada más que de lo que sé. Y usted sabe de todo. Nos va a oír seguro, porque aunque no esté ahora en directo, seguro que nos oye más tarde. No, recógelo, recógelo. Claro, a través de marca.com. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, profe, ¿qué tal se han portado los Reyes con usted y con la agrupación deportiva La Mancha? Uy, los Reyes. Me agarraron unos maderos de estos, no, picoletos de estos en las carreteras. Y me para, voy a dejar a un chico jugador nuestro, le voy a dejar en un paso que hay también para los autobuses. Y digo, venga, ¿dónde está la señal? Dice, no, es que esto no es señal. Esto se lo dicen a usted en la escuela. ¿Y qué? ¿Le han metido una multa? En la escuela, sí. Pero les ha dicho usted que trabaja con Llorente, el de Espíritu de Remontada, en Radiomarca, ¿no? No, hombre, no, por... Claro, ese es el fallo, ¿verdad, Buceta? Porque además son tan pobres que me la echaron... Seguro que han leído el libro de Llorente. Son tan pobres que me la echaron muy pobre. ¿De cuánto? 40 pavos. Y pronto pago 20, ¿no? Hice una parada más técnica. Buceta, a partir de ahora voy... Hoy, cuando me metan una multa, les voy a decir que soy amigo del Profe. De Nombela, para que me metan solo 40 euros. Sí, 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 sí. ¿Claro? Estoy pensándome... Ya estoy llamando a todo el mundo para ver cómo me la pueden quitar. Como le saca a usted un recurso ante el Consejo Superior de Deportes... Pero que no hay derecho. Van aviados, ¿eh? Que no hay derecho. Una persona que se baja del coche, que le apeas, que tiene que pasar luego un paso por toda la autovía. Usted, además, ¿usted no lleva el cartel de la discapacidad en el coche? No, hombre. Hombre, por Dios. Ya me está usted... Nadie le escucha a este hombre porque me está metiendo en un lío. En un lío. Bueno, vale, me callo. Ángel, ¿qué tal tus reyes? Pues la verdad que muy bien. Como ha sido año en el que me he casado, pues todo relacionado con el evento de... ¿Casado, casado o casado de boquilla? No, no. Casado, casado... ¿Por la iglesia o por...? Ante juzgado. Anda, anda. No sabe la vida. Bueno, pues eso ya... Separación de ganancias. De momento todo junto. Bueno, bueno. Máxima confianza. Como te salga un contrato importante, bueno, bueno, te arruinan. Eso es peor. Dáselo todo antes de que te lo quites. ¿Verdad que sí, profe? Claro. Si es que esto es mejor... Lo que el viento se llevó. Ya, ya. Ya verás. Locura en ninguna. Confianza, confianza. Vas a terminar en casa de tus padres. Bueno, de momento casados pero viviendo separados porque... Ah, sí, sí. En Manchester que te vas a ir. En Inglaterra hay otro por aquí, pero bueno, de momento... Buceta, ¿tu Papá Noel qué te ha regalado aparte de la borrachera que lleva? Papá Noel hace tiempo que se ha ido. Ahora han venido los reyes, que son la competencia, pero buenos amigos de Papá Noel también. Sí, no te habrán regalado el libro de Llorente Espíritu de Remontada, ¿no? No, no, el libro de Llorente me lo compré yo. Porque como no lo regala nadie, yo también lo compré. El libro de Llorente me lo compré yo en día de la presentación. Lo intercambian por lotería. Y efectivamente, no me lo han traído, ¿no? No. Pero vamos, seguro que se lo han traído a mucha gente el libro. A mí tampoco. Llorente tenía un chivatazo de que iba a tocar la lotería del profe y le dice... Le cambio mi libro por la lotería, pero el profe que es más listo dice... ¡No! Y se ha quedado sin... La lotería hay que pagarla. Claro, claro. Hombre, no te dan tantos ejemplares como autor en algunas editoriales y me da la impresión de que tampoco puede regalar tantos libros, lógicamente. Bueno, está claro, está claro. Pero él ya es un autor consagrado, ya tiene la segunda edición. Le deberían de regalar alguno otro más. Vamos a tener que denunciar aquí en nuestro programa la poca generosidad de la editorial de Llorente, ¿verdad? Las editoriales de Buceta no son iguales. Nos regala libros a todos. ¿Verdad que sí, por qué? Mi editorial es muy generosa. ¿Cuál es tu editorial? Dilo. La editorial Dickinson. Dickinson. Sí. Fenómenos. Llevo trabajado con ellos más de 20 años y desde luego son muy generosos en todos los sentidos. Sí, no como Llorente. Es que Llorente... Tienes la sensación de que estás en el mismo equipo, que es muy importante en una editorial. Muchas veces la editorial parece que va contra el autor. No, no, no. Aquí no. La editorial va con el autor. ¿Sabes lo que pasa? Que Llorente ha cogido, ahora que no me he escuchado, una editorial de imagen y semejanza del puño cerrado, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Venga. Vamos a hablar de deporte y vamos a empezar con una buena, buena noticia. Atención, profe, atención, que esto le tiene que dar mucha, no, muchísima moral. Dice el personaje, no soy un fenómeno ni un campeón, soy un tipo normal. Este hombre que se llama Robert Marsham, se pronuncia así más o menos, ¿sí? Marca.com, dice que no es un tipo normal, pero lo cierto, profe, es que este hombre, Pete Robert, ha vivido dos guerras mundiales. Testigo de la entrada de las tropas alemanas a su ciudad natal de Amiens en el año 1914. Ha conocido a 16 presidentes de la República de Francia. Ha sido miembro de la Resistencia. Fue encarcelado por rechazar dar clases a niños de los colaboradores de la Europa nazi. Ha sido campeón de Francia de gimnasia. Bombero en París. Anda, tome nota. Criador de pollos en Venezuela. Usted tiene mejor currículum que el profe. Usted tiene mejor currículum que el tú. Y leñador en Canadá. Y dirá, y dice Nombela. Y me está mirando y dice, bueno, y este tío tiene que ver con Al Límite. Pues mire usted, amigo Nombela y amigos oyentes. Un tipo, dice normal, pero lo cierto es que tiene 105 años. Repito, 105. Y ha establecido con su bicicleta el récord del mundo de la hora para personas de su edad. Lo hizo el pasado miércoles en el velódromo de Saint-Quentin en Ibelainz a 34 kilómetros de París. 22,547 kilómetros, 92 vueltas. Una hora. ¿Qué le parece en una hora? Sí. ¿Qué le parece, profe? Con 105 años. Pues que me da envidia. ¿Qué cree usted que le diga? Porque no sé si yo llegaré al segundo mundial que el otro mundial. Me guste. Bueno, bueno. Buceta, ¿cómo se explica eso, hombre? Yo creo que lo de los pollos de Venezuela ha influido mucho, ¿eh? Vamos a ver. Está claro que este señor tiene una salud de hierro. El que haya vivido tanto, pues bueno, así lo indica. Y si estás bien, a esa edad es fácil que batas cualquier récord. Porque seguramente eres el único que lo intenta. Es decir, que no sé cómo estaba el récord anterior, antes de batirle el récord. No sé si estaba en 21 kilómetros o alguien lo había intentado. Pero vamos que, bien, vale, pues ¿cuál es el mérito de este señor? Pues que tiene salud, ¿no? Claro, que tiene 105 años y que sigue haciendo deporte los 22 kilómetros. Pero esto es más del programa del sábado, ¿no? Porque no sé qué podemos debatir sobre esto. ¿Qué crees que debatamos sobre este asunto? Pues que hay que tener espíritu deportivo, hay que tener inquietud a cualquier hora, a cualquier edad y cualquier día. Bueno, ahora sí que los científicos teníais que estudiar esto. Puede haber sido, usted que es psicólogo, que la supervivencia de tantas guerras y tantas cosas no le haya hecho todavía aferrarse más a eso. Pero, o sea, profe, la mayoría de la gente que tendría ahora 105 años está muerta. Es decir, que la mayoría de las personas no llegan a esa edad. El que llega a esa edad es porque tiene una salud mejor que los demás, se ha cuidado más. Evidentemente, la genética influye. Pero vamos, pero ese es el tema. Es más un tema genético y luego como él se ha cuidado, claro, también, ¿no? Estoy seguro que siendo francesa bebió vino. Incluso la suerte que ha tenido, porque hay gente que está muy sana, pero se contagia de un virus o tiene un problema de ese tipo y tal. Bueno, yo creo que el mérito de llegar a los 105 años, pues es un mérito relativo, ¿no? Es decir, vale, es una buena noticia, pero mérito, pues no creo que tenga mucho. Ahora, lo que sí tiene mérito es que este señor, pues en lugar de estar sentado en su casa, pues esté haciendo cosas, ¿no? Y siga teniendo ilusión por batir un récord o por intentarlo, por estar activo. Y, bueno, pues en ese sentido sí que es un buen ejemplo, claro. Sobre todo eso, Chema, yo creo que lo que ha dicho Fernando, que es seguir en activo. Porque mucha gente se entrega pensando que así a lo mejor se va a cuidar un poco más o se deja de hacer ejercicio pensando que ya no está preparada o le va a perjudicar a medio o largo plazo. Y realmente es todo lo contrario. En el momento que dejas de realizar ejercicio, pues es en el círculo en el que te metas. Y te vas a jugar a la petanca y te empieza a entrar el virus ese o algo así, la tosecilla. ¿Qué pasa? Que la gente sale un día, la gente que lleva mucho tiempo sin correr, sale un día a correr, empieza a notar varias molestias y tal, y al final lo acaban dejando. No, tienes que acostumbrar a tu organismo de nuevo, a tu cuerpo, a volver a correr y seguir haciéndolo. Dice nuestro amigo José Antonio Serra, jefe de geriatría del Hospital Grodorio Marañón de Madrid, que la clave está en estar activos continuamente. Que la gente no se da cuenta que empieza cada vez con la edad, no, yo ahora me muevo a menos porque soy mayor y poco a poco vas perdiendo la movilidad. Y una persona joven, para perder la movilidad tiene que estar un mes en el hospital. Pero una persona mayor que está en el hospital un par de días ya ha perdido la movilidad. Sí, y es un error grave. Otra cosa es ponerte a jugar, por ejemplo, al pádel, como el programa que tenéis también aquí en la radio, y de repente cinco años sin jugar y ponerte a jugar y pensar que eras el mismo cuando jugabas. Eso es un error porque ahí sí viene una lesión. Pero mantenerte activo es lo que te va a dar que puedas seguir manteniendo un buen estado de salud. Y este hombre, haciendo bicicleta, que es un deporte en descarga, que no sufre las articulaciones, que no sufre esa atroces. Eso que estás diciendo es interesante, un deporte que no sufre las articulaciones. Exactamente, entonces él ha podido hacerlo en bicicleta, quizás a lo mejor corriendo no hubiera podido, porque el cartílago, pues solamente del hecho de vivir, no de hacer deporte, pues tiene un desgaste muy avanzado. Y en bici te mantiene a hacer un ejercicio en descarga. Yo diría yo, Buceta que corre maratones, un empresario muy importante, creo que se llama Manuel Palma o algo así de Valencia, el vicepresidente de la confederación, amigo del dueño de Roche, del dueño de, ¿cómo se llama? De los supermercados. Ah, de Mercadona. Mercadona, sí. Bueno, pues este señor con sesenta y tantos años corría maratones y le dijeron que los cartílagos que sufrían los huesos, el músculo, y que dejara de correr, y ahora lo que hace es bicicleta, y lo va muy bien. Sí. Es una posibilidad para gente mayor que nos esté escuchando muy interesante. Es que correr una maratón no es saludable. No es saludable. Bueno, bueno, eso lo dices tú, ¿eh? Yo me encuentro muy bien con sesenta años corriendo la maratón, ¿eh? Bueno, porque tiene sesenta, no tiene ciento cinco. ¿Y qué marca hiciste, Ben? Cuando tenga ciento cinco, ponte a correr maratones. No es saludable, Chema. No es saludable. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿La tertulia del sábado o del domingo? Esto es tertulia del domingo, y es un tema de interés general y social. ¿Verdad, profe? Cuente usted y terminamos. ¿Qué deporte hace usted para estar activo? Bueno, deporte no, lo que hace usted en el campo. A ver. Levanto piedras, cojo piedras, cabo para la derecha, pico con la izquierda, muevo el brazo derecho, muevo... Como los chinos, ¿no? ¿Cómo es eso de los chinos? Sí, 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 eso ya cuando me toca limpiar los cristales. Vale. ¿Cómo viene aquí ahora? Subo los... Subo piedras, ahora estoy levantándome a las siete de la mañana. Profe, ¿y se puede contar? ¿Se puede contar aquí también? Hacer el amor, que eso está muy bien para el cuerpo y para la mesa. ¿Cuándo te dejan? ¿A usted no le dejan? ¿A usted no le dejan? Porque claro, ahora ya... Hay que fijar metas, profe. Hay que fijar metas. No, no, si no te dejan, macho... ¿Usted tiene ahí que...? Ya, un divorcio. ¿Usted que ha sido machista toda su vida? Sí, 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 y lo sigo siendo, pero... ¿Y por eso...? Y lo sigo siendo, pero... Hombre, 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 hombre... Ya está uno muy calmentado, ¿eh? Bueno, pues hay que... Los divorcios son muy caros. Autoridad, ¿verdad, Buceta? Buceta. Buceta. Dime, dime. ¿Qué autoridad, no? No, no. ¿Autoridad qué, perdón? Que el profesor, que se tiene que hacer respetar. No, hombre, siempre se hace respetar. Todo el mundo respeta al profesor. Vale, bueno, pues venga, vamos a hacer, Iñaki, un separador rápido, elige, no sé, ese que tanto te gusta, Vicente del Bosque, siempre dice, otra vez, venga, y hablamos ya de un tema que le guste más a Buceta. Vamos al domingo ya, ¿no? Sí. Joder, pero si este es el del domingo, ¿en qué quedamos? Soy Vicente del Bosque y animo a todo el mundo a que no sea un freno las edades para practicar el deporte. Desde los más jóvenes, que cojan buenos hábitos, hasta los mayores, que también pueden disfrutar mucho haciendo deporte. Es un mensaje de Al Límite y de Radio Marca. Bien, pues vamos a hablar ahora de Nadal, ese admiradísimo tenista por parte de Chema Buceta, que tanto le quiere, tanto le admira, sobre todo cuando va, perdón, cuando no va a jugar la Copa Davis y que ha comenzado, ha terminado el año bastante bien, ganando, y ha comenzado el año en Australia, pues también ganando. Hay un detalle que creo que tiene relación con lo que recuerde, profe, lo que aquí se ha dicho por activa y por pasiva, sobre todo Buceta en nuestra tertulia al límite, y es que, aparte de las lesiones que ha tenido, que lamentablemente seguirá teniendo, esperemos que con poca frecuencia aproximadamente, tenía que haber un cambio, debería de cambiar algo en su equipo de asesores y de preparadores técnicos, físicos, etc. No ha eliminado a nadie, no ha accesado a nadie, sigue su tío Tony Nadal, pero ha incorporado en su equipo a Carlos Moyá, que fue número uno del mundo, y que no olvidemos, ha sido el que ha obrado el milagro de Raonic, el canadiense, que ahora es el número cuatro, número cinco del mundo, y al que a final de año, en ese torneo de exhibición, le ganó precisamente Rafa Nadal. Eso demuestra que por lo menos es inteligente, y seguramente es Chema que escucha nuestra tertulia al límite de Radiomarca, ¿no? A mí me parece que sí, pero que es que ya... He dicho Buceta, pero hable usted, hombre. No, no, ah, perdón. Abre, hable, abre. Profe, adelante. No, no, que no, que no, que no. Siga, siga. Por favor, profesor. Venga, además yo de tenis no sé, ¿no? Pero usted sabe de... Profe, adelante. Que no, que no, que no, que no. Es que el otro día me dice un jugador, le dice, fíjate cómo ha remontado este. Digo, es que ha salido el libro de Llorente. Claro. Y le hemos dado, lleva dos ganadas y tal, no veas cómo está. Posiblemente, con lo que está diciendo Fernando, es que sea, es que ha incorporado alguien más a su equipo y le están ayudando. Desde luego, ha cambiado su forma de jugar desde la última lesión. Parece que está jugando más agresivo y con más, mejor derecha y mejor saque. Bueno, y eso es al menos inteligente. Buceta, di algo. Vamos a ver, vamos a ver. Primero, hay que esperar más tiempo para ver en qué medida estos cambios tienen un efecto o no. Porque de momento, pues, no ha hecho más que jugar torneos de segunda línea. Esa es la realidad. Mira, ahora vamos a ver en el Open de Australia, que es el primer gran evento del año, lo que hace. Segundo, pues, Charlie Moya, efectivamente, ha sido un gran jugador. También, como entrenador, pues, ha hecho cosas buenas. Incluso fue capitán del equipo de la Copa Davis. Y, bueno, pues, sin duda puede ser un buen apoyo. Porque, claro, está claro que necesitaba algo distinto, algo nuevo, nuevos inputs. Y Charlie, pues, puede darle este nuevo input, sin duda. Ahora, ¿necesitaba eso realmente un entrenador o necesitaba otro tipo de persona al lado? Pues, eso no lo sé. Está claro que Nadal es un gran jugador y si recupera, pues, esa frescura que tenía antes y es capaz de superar todos estos temas físicos y psicológicos que el mismo ha reconocido tener, pues, puede volver a estar ahí. Pero no hay que verlo. Yo creo que Chema ha sido un padre tenístico para Rafa, desde que Rafa se inició y era muy joven y ya estaba al máximo nivel. Entonces, yo creo que ha sido siempre algo más que un referente para él. Y ahora ha visto el momento adecuado de incorporarlo a su equipo. Fíjate que la mala racha que tuvo Rafa y cerró siempre filas en torno a su cuerpo técnico propio, ¿no? Que nunca achacó ningún cambio ni ninguna cosa en cuanto a su equipo técnico. Y yo creo que lo que ha hecho ha sido ampliar su equipo técnico. Lo veo una decisión correcta y yo creo que para Rafa es verdad que son como partidos amistosos, pero cuando se mete en una pista no le veo midiendo. Pero los demás no juegan igual. Y luego, precisamente, eso que dices tú de que Moyá es como un padre para él, precisamente ese es, en mi opinión, el error. Que no creo que necesite otro padre más, sino que lo que necesita es alguien precisamente que actúe con mucha profesionalidad y que sea una persona que no tenga una relación con él, ni de padre, ni de amiguete, ni de tío, ni de nada. Tú sabes que el gran... Perdona que termine. Porque precisamente el problema que yo entiendo es que este chico realmente, como tú bien lo has dicho, se ha refugiado demasiado en un entorno demasiado confortable. Y entonces, pues quizá no es precisamente la mejor decisión que puede tomar. Ahora, ¿es mejor que haya hecho esto a que no haya hecho nada? Sin duda. Pero bueno, habrá que verlo, ¿no? Yo creo que tú sabes bien, o yo por lo menos sé, que el bajón de rendimiento de Rafa Nadal de hace ya algunos años vino dado debido a la separación de sus padres y lo que le afectó en su vida. Sí, esto es así porque yo lo sé. Eso, eso, eso. Personalmente lo sé. Lo ha reconocido ahora demás. Eso es muy aventurado decirlo. No, no. La relación causa-excepto es muy aventurado. Pero fue tal cual, Chema. Bueno, bueno, tal cual. No lo puedes asegurar así porque no lo sabes. Bueno, bueno, yo no sé del entorno... Buceta, aparte del entorno... Buceta, escucha un momento, hombre. ¿No se puede decir eso, hombre? A parte del entorno de Nadal, te digo que en alguna declaración posterior lo reconoció Rafa Nadal, es decir, que lo ha dicho públicamente, ¿eh? Y también ha dicho que tenía mucha ansiedad y también ha dicho que le doy a un poco. Sí, pero eso fue posterior, eso fue posterior. Es decir, vamos a ver, establecer una relación tan sencilla entre una causa y un efecto es muy difícil en el deporte. La única causa no. Entonces, decir que es que Rafa Nadal ha bajado porque sus padres se dispararon... En su día sí. Pero si lo digo es porque lo sé y porque... Bueno, sabes, pues sabes mucho tú, ¿eh? Sí. Porque realmente es difícil saber estas cosas. Yo lo sé porque lo sé. No voy a decir más, pero lo sé. Buceta, no dudemos de nuestros tertulianos, que nadie duda de ti. No, no, sí, sí, porque hay que tener cuidado con estas afirmaciones, ¿entiendes? Entonces, no lo sabe ni él, a lo mejor, de por qué ha bajado, ¿no? Entonces, decir que ha sido por esto, pues, hombre, ¿qué quieres que te diga? Respeto mucho tus fuentes, pero vamos. Ha dicho que ha sido uno de los motivos, ¿vale? Bueno, al menos coincidió, ¿no? Al menos coincidió la separación, ¿vale? Al menos, si así te quedas más tranquilo, pero bueno. No, 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 tranquilo, tranquilo. Pero una cosa es que coincida y otra cosa es decir que... Ya, ya, yo no te lo voy a volver a repetir. Lo dejamos ahí, ¿vale? En cualquier caso, que un jugador como Rafa Nadal, y le pasa a más tenistas, el nivel tan alto que tienen, y aún así todavía sigan mejorando, a mí me parece apasionante esto en el deporte del tenis, porque da la sensación que otros deportistas, en otros deportes ya de muy alto nivel, no sé, mantienen ese nivel. Pero no solo es Federer el que tiene 36 años. Pero es que Nadal está mejorando, Nadal está mejorando en algo, porque yo creo que está al revés, que va para atrás, ¿no? Buceta, Buceta, yo he visto, Buceta, he visto el partido ante Raonic, que es el número 5 del mundo, lo vi, y estuvo a un gran nivel, ¿eh? Bueno, pero el nivel que tenía, pero... Bueno, pero que está recuperándolo. Federer también, no lo he visto, pero he leído que se ha preparado para intentar ganar este año algún torneo, se va a cuidar mucho, va a disputar solo los que él cree que tiene realmente posibilidades, porque tiene 36 años, pero tiene esa inquietud. Y yo creo, y tú como psicólogo me imagino que estarás de acuerdo, tal y como dice nuestro compañero Ángel, que tener, cuando se ha conseguido todo, 17 grandes Slam lo ha conseguido Federer y 14 Nadal, seguir teniendo esa ilusión y ese espíritu de superación, pues es positivo, ¿no? Bien, pero es que lo que yo no sé es si realmente tiene ese espíritu de superación. O sea, esa es mi duda. Es decir, que evidentemente es verdad eso que acabas de decir y que ha dicho Ángel, perfecto, ahora que nada más tiene espíritu de superación, vamos a ver si realmente lo tiene, porque realmente cuando las cosas le han ido bien desde el joven, porque se lo ha ganado él, pues le ha ido bien, pero cuando el viento ha empezado a soplar en contra, pues no ha sido capaz de remontar. Esa es la realidad en este momento. Entonces tendrá que demostrar si efectivamente es capaz de mejorar o no, pero es que aún no lo ha demostrado. Está jugando al nivel del gran jugador que es, nada más, punto. Pero vamos a ver si es verdad que en los grandes partidos realmente puede hacerlo. Y ojalá lo haga. Estaremos alertas y lo comentaremos, si te parece, aquí en nuestra tertulia al límite de Radio Marca. ¿Te parece, Buceta? Sí, claro, claro, por supuesto. Bueno, pues venga, vamos a cambiar de tema. Y le he pedido a José Vicente Adelva, porque es un tema que él entiende que se incorpore también para este tema concreto a nuestra tertulia al límite de Radio Marca. José Vicente, buenos días, hombre. Hola, buenos días. Vale, vamos a hablar ahora de fútbol, vamos a hablar de un partido en la cumbre, un partido importante, más importante de lo que parece. El próximo lunes, nueve menos cuarto de la noche, Osasuna Valencia, yo diría que el partido de los dos propósitos. Dos equipos que están en zona de descenso y a cual están compitiendo entre ellos a ver quién lo hace peor. Osasuna que echa a Enrique Martín, al entrenador, que se trae a Caparrós, que ya dijimos aquí que, ojo, que Caparrós en el Granada había fracasado, pero a lo grande. Y en el Levante. Vale, en el Levante, no, hizo una buena labor en el Levante. Bueno, luego, luego se traen a Caparrós y acaban de ascender a Basijevic, que era el director deportivo de la entidad. Por cierto, que hace dos semanas, lo recordará José Vicente Delfa, nuestra compañera de marca, Julia del Marcos Tezón, nos dijo que posiblemente no se comería el turrón. El turrón se lo ha comido, pero Reyes nada. Bueno, y el Valencia, ya hemos hablado aquí de Peter Lim, que está en Singapur, que no se entera, que Prantelli, que patatín, que patatón, que se ha ido. El otro día en el partido de Copa 1-4 ganó el Celta de Vigo, la gente vete, vende ya el club. Bueno, un escandalazo. Profesor, que está revuelto el mundo del fútbol, sobre todo en Pamplona y en Valencia, ¿no? Bueno, cuando hay gente que no sabe gestionar las cosas, empezando por los de arriba, pues lógicamente suele ocurrir eso. Y además eso repercute, quieras que no, porque se oye los ruidos, se oye, se mira las miradas, repercute en los que además tienen que jugar. O sea, que están pensando, cobraremos, no cobraremos, no siremos, quién vendrá, quién no vendrá, a ver si se hunde esto. Profe, yo sé que usted no se alegra del cese de ningún entrenador, me costa. O sea, pero le hago la pregunta de otra forma, ¿le ha extrañado el cese de Caparrós? No, no me ha extrañado. No, porque se metió a ojos cerrados. Porque le oí decir en una entrevista, es que tengo mono, tengo mono, tengo mono, pues toma, mono. Sí. Claro. A ver, Buceta, eso del mono. Háblanos de monos. Hombre, el mono tiene que ver con la cuenta bancaria. No, el mono quiere decir que estaba deseando de entrenar porque no puede. Sí, pero tiene que ver con eso y tiene que ver con eso. Sí, porque cobrar ha cobrado. Con el deseo de entrenar, evidentemente, los entrenadores pues tienen el hábito, la ilusión, la motivación por entrenar y por estar ahí al pie del cañón. Y este entrenador pues es así, ¿no? Me parece bien, mejor que hacer de comentarista pues se pone a entrenar. No me tires en directas. Ha cogido lo que ha podido, ¿no? Realmente, porque es que tampoco tenía a lo mejor muchas más opciones. Pero a veces hay que saber esperar hasta que te llegue una oportunidad buena y no coger lo primero que hay. Bueno, pero ha esperado mucho. Bueno, por eso ya esperaba. Claro, el tema es que ha pasado de ser casi seleccionador a entrenar a Osasuna. ¿Sabes por qué ha esperado? Porque él estaba convencido de que iba a ser el próximo seleccionador y no se quiso comprometer con nadie. Dejó pasar español, dejó pasar un buen proyecto en Ralo Viedo, ha dejado pasar muchas cosas y yo creo que cuando la selección no le termina de salir, pues él dice, oye, pues ya es momento de volverse a poner en activo. A partir de ahí, ocho jornadas, siete derrotas, pues son números realmente malos. Y además se enfrentan el lunes dos equipos que van por su tercer entrenador antes de que acabe la primera vuelta y yo creo que realmente es un partido agónico. Hombre, Osasuna era un reto interesante, pero un poco kamikaze, porque hay que recordar que sube casi de milagro a primera división. Es un equipo como sexto. Se clasifica como sexto en la última jornada y por el gol la verás, se queda afuera creo que el Alcorcón subió de churro y bueno. Tampoco tiene mucho presupuesto, es un equipo con pocos recursos. Es un equipo con un lastre de problemas económicos grande. Luego Merino, este jugador que era la pieza clave, jugador fundamental, que la Alemania está jugando muy poco y que Osasuna era el timón del equipo. Se va, queda un equipo huérfano de grandes argumentos. No ha conseguido el estímulo de otros equipos como el Alavés, incluso Leibar ya con tradición en primera, pero equipos que tienen otro impulso, parece físico y anímico, y está en un mar de nadie perdido. Y luego Amiro del Valencia me parece que es un proyecto... Ahora hablamos, ahora hablamos. De todas formas, volviendo a los Osasuna, lo que es sorprendente es que la hayan echado ahora. ¿Por qué no la han echado el 20 de diciembre? Es decir que realmente es que han tenido que esperar a que perdieran la Copa para entrarle. La Copa, el 0-3, 0-3. Pero han aprovechado este periodo para cambiar, habría sido más razonable cambiar. Bueno, pero después de la victoria ante mi equipo, que tampoco tiene mérito en Copa del Rey, porque ganarle al Granada es lo normal, lo anormal es no ganarle. Entonces pensaron que podía cambiar. Eso te demuestra la falta de capacidad de los directivos, porque al final solo dependen de que ganes o pierdas, y ese es el indicador principal. El indicador principal tendría que ser ver si realmente este entrenador está transmitiendo lo suficiente para sacar al equipo adelante o no, si tiene credibilidad, si los jugadores confían en él, si está haciendo cosas bien aunque no lleguen los resultados. Estos son los elementos claves para juzgar en cualquier sitio serio. Lo que pasa es que los clubes de fútbol llegan un momento en que están dirigidos por auténticos amateurs que no tienen ni puetera idea y al final pues si entra la pelota bien y si no entra no. Realmente hay que ver mucho más allá que eso. Y Cesar Chema, Enrique Martín, cuando el equipo iba camino de segunda B, que se salva de milagro hace dos años de no bajar a segunda B, Cesar a Enrique Martín, que lo hacienda a primera en apenas 13 o 14 jornadas, cuando el vestuario, y eso se sabe públicamente, estaba de parte del entrenador en su totalidad, pues es todavía un golpe que ha tenido que asimilar Caparrós, que se ha encontrado en una tesitura de que todo el mundo, es que literalmente echaban de menos al anterior entrenador, la afición. Bueno, pues eso corrobora lo que estoy diciendo. Es que eso es lo lamentable, ¿no? ¿Y quién pide responsabilidad a estos directivos? Porque los que se tendrían que ir es ellos. A mí no me sorprende que en el Valencia ahora quieran echar a Pitar y a la China y al otro. Son los que se tendrían que ir realmente, ¿no? Bueno, igual, ¿no? Hablamos ahora del Valencia, venga. Vendas a los futbolistas que te van a hacer falta, se los vendas a otro equipo que te va a meter luego cuatro goles. Pero sobre todo, profesor, el mensaje. Es decir, tú estás diciendo que vas al Valencia, el Peter Lin este de Singapur, para hacer un proyecto mejor que el anterior, y lo que haces es caja en la pretemporada. Los tres mejores jugadores, Mustafí, el delantero, el... El del Barça. El Paco Alcacer. El Paco Alcacer. Y André Gómez, tres de los mejores jugadores del equipo, se van. Y los vendes, y además, para hacer caja. Entonces, el mensaje es absolutamente negativo para la afición. Sí, pero son hombres de... Y luego te traes a jugadores que te recomienda el señor Méndez, que es el asesor de este hombre, que Méndez, como buen intermediario, lo único que quiere es llevarse la comisión. Y punto. Como el hermano de Guardiola en el Granada, que ha traído a 19 jugadores. ¿Por qué? Porque de cada uno se lleva un pellizco. 19 pellizcos, ya me dirás, ¿verdad, Buceta? Te digo, Granada, Osasuna y Valencia, a segunda, los tres. Ahí está mi pronóstico hoy. Hombre, yo creo que el Valencia tiene todavía margen y tiene equipo. A pesar de todo. No va al Sporting, porque el Sporting es un club que ha mantenido a Belando. Que le da continuidad y que lo apoya. Y al final es un equipo modesto, pero que se salva. Y el Leganés igual, y si no, ya lo veréis. Tiene mucha razón Buceta también en el comentario anterior. El Valencia empezó teniendo buen juego. Las primeras jornadas. No llegaban los resultados, pero no hubo paciencia. Y echaron al entrenador. Echaron al entrenador a nada. Y a mí me sorprendió, porque digo, pues se está jugando muy bien este equipo. No llegan los resultados, no tiene Tino, un día no acierta, pero llegarán y nada, lo quitaron. Vino en inglés. O sea, que hizo buen trabajo el entrenador. Pero lo que pasa es que efectivamente es un equipo de diseño. Es un equipo hecho por un hombre que viene de fuera, que pone a un representante o a varios a decir, a ver, tráeme, ya han hecho, han tuneado el coche y lo han convertido en una cosa rara. Luego aparte, Parejo se quería ir, está desmotivado. La afición de Valencia es de las más exigentes de todo el país y complicada en algunos términos. Y aparte luego los medios también se adornan mucho precisamente a esas personas que no creo que ayuden mucho al fútbol. Y bueno, yo creo que puede tener remedio, pero evidentemente es un equipo que se ha metido una vorágine difícil. Yo, la verdad es que la gente en Valencia se siente engañada. Y de ahí la reacción del público. Les vendieron un proyecto y un multimillonario que venía a hacer un Valencia campeón y a mantener a las estrellas. Y ha pasado justo lo contrario. Las estrellas se han vendido. Y el Valencia tiene un equipo que no es para descender. No digo que no descienda, digo que no es para descender o no es de los tres peores de primera división. Pero un equipo desmotivado. Pero a ver quién endereza esa nave. Yo sé que Boros nunca ha querido ser entrenador porque ha tenido hasta cinco veces esta posición que tiene ahora. Ahora le han obligado a ser el entrenador hasta final de temporada. Porque no ven a nadie capacitado de coger esa nave y enderezarla solamente a Boros. Y Boros se va a ver forzado a ser el entrenador hasta final de temporada. Y yo creo... Esperemos si aguanta hasta final de temporada. Si aguanta él como persona. De momento está porque el Valencia se le ha pedido. Le han obligado. Y lleva razón, José Vicente, en que el Valencia tiene plantilla para permanecer. Pero recordemos que también tenía plantilla en su momento el Atlético de Madrid. Villarreal. Y el Villarreal. Y el propio Valencia, que también bajó. Pero ¿por qué? Porque llega la Real Sociedad en su momento. Porque llega un momento, y esto sí que es un tema psicológico, en que entras en una dinámica negativa, negativa de perder, perder, perder. El Chelsea ha tenido ahora todo lo contrario. Trece partidos seguidos, ¿no? Ganando hasta que perdió el otro día con el Tottenham. Y entras en una dinámica positiva y es muy complicado, ¿verdad, Uceta? En cualquier deporte romper esa dinámica. Es difícil porque es que la estructura no es buena. Es decir, realmente... El entorno no te ayuda. ¿Qué liderazgo tiene el Valencia en este momento como club? ¿Quién es la cabeza visible? La señora esta china que está ahí con todos mis respetos. Pero ¿qué credibilidad puede tener? Es decir, ¿qué credibilidad te da la persona que dirige el barco? Pues nada, ninguna. Entonces, por ahí empieza el problema. Después, pues ahí estarán un poco a sálvese quien pueda y tal. Los jugadores pensando ahora a ver si los venden, si no los venden, si se van. Cada uno a lo suyo, etcétera, etcétera. Esto es lo que estará ahí. Y entonces, pues hombre, Boro, pues intentar hacerlo bien, porque la verdad es que es un entrenador que cuando ha estado ahí, pues ha dado la cara y lo ha hecho bien. Pero claro, está en una posición muy débil. Y otro problema que puede profundizar en él, porque tiene más conocimiento que nosotros Ángel López y el profesor López Nombela, obviamente, que es el tope salarial. Decía el otro día Prandelli en la Gacheta de los Sport que hay un problema salarial. Hay jugadores en la plantilla actual, por ejemplo, Mario Suárez se vino de Italia porque gana un pastón, mucho dinero. Este hombre que hablábamos anteriormente, en el medio que estaba en el Real Madrid, se quería ir al Sevilla, el centrocampista del Valencia. Este con nada. Parejo, parejo. Parejo, parejo. Parejo tiene, me parece que tiene, dos millones y medio o tres millones de euros de contrato. Es decir, tiene contratos muy elevados en jugadores que no están dando el rendimiento y la liga pone un tope salarial. Es decir, para poderte traer a jugadores buenos, que te cuestan dinero, tienes que echar a algunos jugadores. Y no puedes echar a los que cobran menos porque no cumples el tope salarial. Es decir, que se ha hecho mal, se ha planificado mal, incluso en eso. Sí, no solamente es los jugadores que tiene, sino los que quieran venir. Es que el problema de este tipo de circunstancias es que Prandiria a lo mejor se ha encontrado con que tocaba a muchos jugadores. Decían, yo al Valencia voy a ir ahora, en esta situación. Porque eso se consigue con el tiempo. En el Atlético de Madrid hubo una etapa que hubo mucho problema en ese sentido. Jugadores de primera línea no estaban convencidos de venir. Ahora todos deseando venir. No, no, el fair play financiero está ahí. Nosotros en concreto en Getafe hubo un jugador, a Pedro León, que no pudimos escribir y en el que estuvimos tres meses sin poder contar con él. Y yo sé que hay jugadores que está pasando tal cual, y no de esta temporada, sino ya de la temporada pasada. En el mercado de invierno, Pedro Mosquera, que estaba haciendo una gran temporada en el Deportivo de La Coruña, tuvo una oferta de Valencia. Y, oye, prefirió quedarse en el Deportivo de La Coruña, que en principio es un equipo menor, al Valencia, porque dijo, oye, pues a ver si voy allí, ¿dónde me voy a meter? Entonces, el Valencia, ahora mismo, que el objetivo del Valencia sea salvar la categoría es algo muy triste. Por cierto, que hay que confirmar plenamente lo que dijimos en la tertulia anterior de César Prandelli, que es un caballero de los pies a la cabeza. Él decía también en la gacheta de los por, que podría haber hecho como otros entrenadores. Digo yo Paco Gémez, digo yo Caparrós, esperar a que le echen y llevarse un pastón. Paco Gémez, repito, recuerdo, dos millones y medio de euros por tres meses en el Granada. Un equipo modesto como el Granada. Bueno, de juzgado de guardia. Pues este hombre ha dicho que podría haber hecho que esperar para que le echaran y llevarse un gran contrato que tenía de dos temporadas. Pero que consideró que no, que él tenía que irse y dimitió. Pues chapó, ¿verdad, profe? Un hombre con dignidad y que además, para no tener ningún recargo, o sea, cargo de conciencia. Además, sobrado está. Y alguien le dijo que si tú te vas, yo me voy. Y el otro se quedó y la silla se la movieron a él. No, que en el fútbol se sufre mucho. El entrenador tiene un desgaste espectacular. Y muchas veces, pues, no te compensa realmente todas las situaciones que tienes que vivir solamente por el hecho de seguir en activo y seguir entrenando. Entonces, yo lo veo decisiones de caballero. Bueno, pues dejamos aquí el Valencia y antes del último tema que quiero preguntaros, ya que estamos de Reyes Magos, que han sido hace poco, quiero preguntaros un poco cómo veis el deporte español y qué pedís para este año a los Reyes Magos, aunque hayan pasado ya. Me gustaría abordar, aunque sea brevemente, el tema de Zidane, porque el otro día ante el Sevilla cumplía un año como entrenador del primer equipo del Real Madrid. Cierto es, y lo dijo Andújar Oliver aquí en Marcador, que el árbitro Mateu ayudó al Real Madrid en el segundo y en el tercer gol, que el penalti, que no lo fue. Ahí en el segundo hay una falta previa, pero cierto es también que el Real Madrid se mostró muy superior al Sevilla, que Zidane sorprendió sacando a tres delanteros que no juegan habitualmente, pero que lo situó arriba para presionar a la defensa del Sevilla, que le gusta jugar con el balón desde atrás. Y la verdad es que, que prácticamente dio la impresión de que le dio un baño al entrenador rival. Y, profesor, un entrenador que en el Castilla, lo hemos comentado también aquí en la tertulia, en segunda división B, estaba muy justito, no demostró mucho y de pronto en el primer equipo da la impresión de que lo está haciendo muy bien. ¿Realmente lo está haciendo muy bien aparte de la suerte que pueda tener? Eso de la suerte, la suerte es para el que no sabe. Eso de la suerte, está trabajando muy bien, perfectamente, con mucha humildad, que eso es muy importante, y ganándote a la gente. ¿Sabe usted lo que es ganarse a la gente? El abrazo al otro día de Panam, cuando marca gol. ¿Sabe lo que es ganarse a toda esa gente? Con los ecos que hay ahí. Y, pues, ese hombre, claro, también ha sido mayor que... También ha sido... Y sienta a Cristiano Ronaldo ni le convoca y no pasa nada. Nada. Sí, es que para mí ese es uno de los grandes méritos de la ciudad. Tiene la elegancia del dribbling que hacía en el campo y no lo hace a todos. Porque nadie habla de rotaciones. Nadie habla de que deja a Benzema y a Cristiano en ese partido fuera. A Cristiano porque deja descanso y Benzema deja en el banquillo. Nadie habla de que de repente se arriesgue a poner a Nacho continuamente con Varane en el centro de la defensa. Que Marcelo se vaya como una cabra loca futbolística, entre comillas, por la banda y destroce a Mariano. No, sabe manejarlo de maravilla. Y coge y de repente ayer su equipo sale joven, rejuvenecido, ante un Sevilla que iba a ser... Hablaste del miércoles. Sí, correcto. Que iba a ser brioso, un equipo que iba a ser que iba a ser brioso en teoría, que decía el entrenador que iba a salir a que el Madrid no saliera. Pues ¿qué pasó con el primer gol? ¿Verdad, profe? Que en todas las tertulias... En el primer gol fue justo eso lo que hizo Zidane. En todas las tertulias el profe se decía que iba a ganar. Vamos a ver, yo he estado oyendo toda la semana anterior, toda la semana, ¿por qué no va a sacar a Cristiano? Porque se va a hundir. No voy a decir programas deportivos, que me los veo todos. En uno que parece un circo, que habla en unos cuantos... Habla uno con los calcetines de cada día de un color. Bueno, pero es que... Verás lo que les vamos a dar. Verás lo que les vamos. ¿Cómo me voy a reír? ¿Te vas a reír? ¿Te vas a reírte a la puerta de la carne? El partido de Real Madrid el pasado miércoles es más allá del resultado y de que los errores arbitrales es muy bueno. Y yo he destacado en este año, en Al Límite, durante mucho tiempo que Real Madrid era más resultados que luego realmente juego y hemos recordado cómo ganó al Sporting, cómo ganó al Deport. Pues igual que hemos dicho eso, se dice que el partido del miércoles, ante todo un Sevilla campeón de Europa League, es realmente bueno y yo hacía tiempo que no había jugado así al Real Madrid y sobre todo en predisposición de los jugadores. Bueno, un equipo además, perdón, el Sevilla que se ha clasificado para jugar octavos de final de la Champions este año. Bueno, muy bien, pero no se puede ser tan prepotente y ha ido con un equipo humilde, humilde, pero son jugadores muy jóvenes y yo les oía hablar a estos que tienen la carrera de periodismo Olvídese ya de las tertulias, profesor, olvídese ya. Que van a dar mucho, no, pero que me está entrando la risa, que me entra la risa. Eso de los calcetines no sé de qué va, profe, pero ha estado divertido. Luego te lo explico cuando termine la tertulia. Usted no está enterado, pero lo que no se puede ir diciendo, y yo riéndome, diciendo, bueno, esta gente es tonta, esto no tiene ni puñe. Vale, profe, vale. Buceta, hable usted. Es que lo tengo que decir. Ya lo ha dicho. Ya lo ha dicho. Profe, profe, dame un poco de juego. Mira, aparte de felicitar al Madrid, que creo que se lo merece por todo lo que se ha dicho, me gustaría destacar también las declaraciones del entrenador del Sevilla. Porque lo fácil habría sido decir que el árbitro, que no sé qué, no sé cuánto, el baño que le dio el Madrid al Sevilla fue descomunal. Y el entrenador lo ha reconocido. Y creo que es algo que hay que destacar. Porque lo fácil para este entrenador sería ahora escudarse en que el penalti, que el árbitro, lo que el otro penalti que no vio, no sé qué. Y sin embargo, pues ha sido capaz de reconocer que su equipo ha sido inferior, que el Madrid ha merecido ganar y punto. Y eso es lo que realmente debemos esperar. Fue el entrenador y hubo jugadores del Sevilla que dijeron que una vez nos favorecen y otra vez no nos favorecen. A mí eso me parece muy elegante también, pero hay una cuestión. Hay que empezar a analizar aparte de colores y de los arbitrajes de Mateu, porque a mí me parecen un fraude para el fútbol. Tiene su propio reglamento. Esta reventaría el otro día. No solo fue al Sevilla con los errores. Marcelo acabó desquiciado. Carvajal también. Es que te vuelves loco porque no sabes si es falta o no. Es según Mateu. Eso está bien que lo analices tú como periodista y experto me parece bien, pero si me hago un entrenador en la rueda de prensa debe ser capaz de transmitir moderación, tranquilidad y no buscar culpables porque eso luego tiene una gran repercusión en gente que se fija en él y luego al final tenemos las consecuencias en el partido de tercera división, de regional, etcétera, contra los árbitros. Entonces, bueno, efectivamente ese análisis hay que hacerlo, pero hay que reconocer que el entrenador en la rueda de prensa no tiene que ser un hincha, tiene que ser alguien que llega allí con tranquilidad y sobre todo es un partido en el que ha sido tan superior el Madrid al Sevilla que no es el partido para analizar el entrenador como arbitrado del árbitro. Es decir, es que la noticia es que tu equipo ha jugado mucho peor y tendrás que analizar por qué para intentar mejorar el próximo partido, creo yo, ¿no? Sí. No, sí, estoy de acuerdo, efectivamente, además estuvieron muy elegantes y es que es así como tiene que ser. Es un debate aparte lo que yo digo. Sí, sí, no, no, y que nadie te quita más. Pero es que es un debate que hay que hacer, claro que sí, sí, sí. Bueno, más que nada porque también Ángel está de acuerdo. Yo me he acordado también, perdona, me he acordado también llegado a este punto del árbitro que lo que hemos hablado de la tecnología, bueno, la tecnología que habría que aplicarla, habrá que ensayarla, no como pasó en el último Mundialito, pero la tecnología pues viene muy bien para determinadas cosas y hay que terminar aplicándola en todos los partidos importantes, de todas las ligas importantes. Vamos a ver, vamos a ver, pongamos que el árbitro se ha podido equivocar en el penalti, pero ¿quién se ha equivocado más? ¿El árbitro en ese penalti o este jugador del Sevilla que falló un gol que tenía cantado con el portero en el suelo y entre la gata entre los espalos me refiero? Bueno, pero lo que quiero decir es que efectivamente nadie está hablando de ese error porque si ese jugador marca en ese momento ese gol con 2-1 pues cambia el partido y sin embargo nadie ha comentado eso y si un jugador profesional que gana millones puede fallar ese gol ¿cómo no va a poder fallar el árbitro o una decisión en una jugada deudosa? Ángel. Bueno, yo creo que eliminatoria sentenciada no veo a Real Madrid perdiendo 4-0 a pesar de que se venda en el discurso Bueno, bueno, profe Yo creo que la grandeza también del Madrid es cómo mide en función de lo que necesita para ganar cada partido es decir, para ganar a este equipo con esto me vale para ganar a este equipo necesito un poco más sé que eso es arriesgado pero cuando juegas 80 o 90 partidos al año realmente necesitas medir de esta manera Y luego también tiene relación con todo lo que estáis comentando y lo que ha dicho inicialmente el profesor la mano izquierda de Zidane que hay que reconocerlo cierto es que que ha sido balón de oro que ha sido campeón del mundo campeón de Europa jugó otra final del campeonato del mundo con Francia la que perdió frente a Italia y que es un jugador que admiran todas las grandes figuras incluida incluido el propio Cristiano Ronaldo pero cómo sabe llevar a las figuras la polémica tan grande enorme que ha habido con James y cómo al final James termina el partido haciendo un gran partido pero además diciendo no, no yo no me quiero ir del Real Madrid no quiero yo imaginarme que hubiera pasado con James en una situación similar por ejemplo por ejemplo con Rafa Benítez por ejemplo ¿vale? Sí, es que James por ejemplo pues lo que hace Zidane es que no le castiga no le busca ningún tipo de reprimenda no aparece en medios todo lo contrario pero dice que le va a tratar igual que a todos claro y le pone a jugar y James responde y bueno pues irá más irá más y luego lo que decía Ángel estoy muy de acuerdo la cantidad de opciones que está dando que eso por ejemplo con Rafa Benítez se criticaba mucho y siempre lo de los jugadores de la delantera intocables no, pues hemos visto a Lucas Vázquez triunfando estamos viendo ayer en este partido que comentábamos a Asensio saliendo bien sale Mariano y sale desbocado por cada pelota entonces el Madrid en eso está creciendo gracias también a Zidane del tema psicológico Buceta di algo hombre ese, ese bueno yo creo que ya se ha dicho ya habéis dicho bastante no, no, no pero analízalo tú porque así aprendo yo no, no, si no hay mucho ah, sí, analízalo tú porque el trato de este hombre es que es más que un psicólogo yo sabéis que siempre he dicho en la actitud hombre digamos que es desde hace 16 años que es una figura del fútbol con conocimientos de psicología no a la inversa un porcentaje vamos a ver vamos a ver primero de todos los aspectos físico, técnico, táctico y psicológico yo siempre he dicho que el 60% es del aspecto psicológico y a mí me parece que este hombre que sí, que sí pero vamos a ver no, no no te estoy dando goba ninguna es que es el trato que le damos a la gente vamos a ver primero Zidane no es Benítez es decir Zidane es una persona que tiene un prestigio como jugador indiscutible y esto de entrada es un punto de partida muy importante como lo ha podido ser para Cruyff o para Guardiola o para jugadores de este nivel es decir no es lo mismo llegar siendo habiéndose una estrella que no esto puede jugar en tu contra evidentemente en un momento dado si no eres capaz de entender que ya no eres esa estrella que ahora eres el entrenador y son otros los que juegan pero de entrada como punto de partida es importante y luego pues yo creo que él está sabiendo llevar lo que es el Real Madrid conoce lo que es el Real Madrid y sabe que ahí pues bueno tiene que estar bueno tranquilo ante la presión que pueden tener los medios que digan que no digan casi nunca entra en ninguna polémica por no decir no entra nunca por ejemplo en este asunto de James como bien habéis dicho pues bueno es que él no entra en ningún trapo le pone un día al día siguiente no le pone y no pasa absolutamente nada siempre con una sonrisa en las ruedas de prensa y yo creo que sabe perfectamente lo que lleva entre manos y bueno y de momento manda el mensaje para todos déjame terminar por favor y de momento pues los resultados le están acompañando gracias a lo que está haciendo ahora cuando se ve realmente a los grandes entrenadores y a los grandes deportistas cuando llega el momento decisivo de la temporada empiezan a soplar en contra ahí es cuando hay que verlo y entonces ahí es cuando veremos qué pasa dudo mucho Chema que a este hombre le salgan mal las cosas porque lo lleva muy apuntado todo aunque no parezca tal y como es el fútbol imagínese que en la siguiente eliminatoria de Copa del Rey le toque el Barcelona o el Atlético de Madrid o le toque en octavo de final tenga una mala eliminatoria y quede eliminado cabe esa posibilidad cabe la posibilidad el mejor equipo el mejor equipo el año pasado de Europa posiblemente era el Bayern de Múnich el partidazo que hizo en el Calderón en la Champions y al final quedó eliminado por el Atlético de Madrid que perdió la final ante un Real Madrid inferior es decir y claro el Real Madrid si queda eliminado en octavos o en cuarto de final le van a llevar palos por todas partes y ahí lleva razón Buceta es donde se va a notar pero es verdad pero es verdad pero es verdad que Zidane ha sido capaz de cambiar el rumbo del Real Madrid con eso dudo yo creo que puede pasar lo que ha dicho Fernando por supuesto pero a partir de Mourinho de Angelotti de Benítez es decir el Madrid llevaba un tiempo en el que no tenía un buen rumbo y ahora si el Mago si lo tiene y hay tranquilidad y tal y se ve pues que realmente pues que está llevando bastante bien el timón y ojalá yo creo que Zidane también tiene crédito suficiente ganado en este tiempo para que el entorno no se enfurezca ante una derrota eso también es un problema que suele surgir sencillo y natural es Zidane y yo creo que de acuerdo y una cosa y una cosa importante que creo que aquí es que el presidente le respeta y esto totalmente es que le ha salvado Chema que la gente se estaba dando la vuelta al palco el año pasado a estas alturas que qué pasaba que pasaba es que le ha salvado le salvó casi como jugador de todas formas Chema la profesión de entrenador y la profesión de jugador son profesiones distintas entonces él tiene que demostrar ahora que es buen entrenador como así está haciendo no es ningún aval ser buen jugador para ser buen entrenador pero mira el día que Di Stéfano fichó por el Real Madrid como entrenador quizás no te acuerdas de esto porque es muy joven fueron a esperar al aeropuerto 30.000 personas y simplemente venía como entrenador no había entrenado todavía al Real Madrid pero era Di Stéfano sí pero que ahora estaba demostrando como entrenador te quiero decir que a Zidane cuando le nombran en el estadio Zinedine Zidane y todo el mundo se pone a corear su nombre en gran parte es porque ha sido como jugador y ha ganado la Copa de Europa etcétera ahora evidentemente luego eso no es suficiente es un punto de partida que te da una fuerza muy grande ahora a partir de ahí tienes que demostrar que eres un buen entrenador eso es así y estamos de acuerdo pero él tiene un punto de partida que no tiene Benítez es decir al final Benítez pues vale sí ha hecho aquí ha hecho ahí como entrenador pero para el aficionado Zidane Zidane Benítez es Benítez y si mañana por ponerte un ejemplo Raúl González es el entrador del Real Madrid pues de entrada tiene como punto de salida tiene un apoyo muy importante luego tendrá que demostrar si vale o no pero de momento es Raúl y esto es importante y por eso hay tantos exjugadores que bueno pues que están ahí realmente porque tienen un punto de partida mucho mejor que el que no lo ha sido esa es la realidad palabra acertada claro de Buceta y vamos a terminar con lo que he anunciado anteriormente porque habrá algún ayunté que diga que han dicho ustedes que van a hacer un pequeño comentario de lo que tiene que ser el próximo año para el deporte en nuestro país quedan 5 minutos un minuto 15 para cada uno y vamos a comenzar por Ángel López Pérez a ver que pides a los Reyes Magos para el deporte en nuestro país ya sé que gane todo pero bueno eso no vale bueno yo barriendo para casa me gustaría que la selección española y el fútbol estuviera al máximo nivel porque encuadraría mejor también mi proyecto en Inglaterra y yo le pido me gustaría ver a Rafa Nadal ganar ese décimo Roland Garros yo creo que sería algo un hito histórico y yo creo que insuperable y la verdad es que no hay nada que me gustaría más yo creo que en contraposición a lo que hemos dicho al principio representa todos los valores del deporte en afán de superación y en muchos otros más y yo creo que me gustaría volverle a ver a ese máximo nivel José Vicente Delfa yo espero de este año sobre todo que el deporte también se traslade al aficionado que cada vez más seamos nosotros también practicantes de deporte y que a partir de ahí pues en el ejemplo de todos estos sigamos pues todo lo que ha dejado por ejemplo Vicente del Bosque en la selección española con su categoría su clase el juego del equipo español los equipos de fútbol que siguen ganando casi todo y luego en el deporte en general que tenemos muchísimas nuevas figuras que también son ejemplos a seguir y eso creo que siempre es muy importante y además nos beneficia la salud Buceta Bueno básicamente me gustaría que las personas que tienen mayor trascendencia social deportistas directivos etcétera pues asuman mejor su responsabilidad respecto al ejemplo que dan a los demás y creo que eso es algo que me gustaría mucho que pasara este año que los grandes jugadores no jueguen al póker por poner un ejemplo o que la gente no critique a los hábitos Buceta que jueguen pero que jueguen en privado si quieren No, no, no me sé lo que estoy diciendo Me sé lo que está diciendo si ganas Roland Garros pero juegas al póker francamente pues sí no sé es una pena porque serás un ídolo dentro de la cancha pero no estás aprovechando eso pues para transmitir esos valores a los chicos a los jóvenes y yo creo que eso es importante que la gente pues realmente pues haga deporte estoy de acuerdo contigo en esto que es un detalle importante y luego pues bueno pues que siga el deporte español pues triunfando porque creo que hay muchas cosas buenas que se han hecho en los últimos años y hay que seguir haciéndolas ahora hay un nuevo secretario de deporte un secretario de estado para el deporte vamos a ver si tiene suerte e inicia una buena andadura consigue buenas ayudas para los deportistas para que puedan preparar el próximo ciclo olímpico creo que este es un año importante para eso y bueno pues que sigan los éxitos profe pues bueno pues ya me las has quitado de la lengua de la boca las palabras pero vamos efectivamente además de lo que has dicho es que se necesita para promocionar esos deportistas pequeños esos que empiezan se necesita que haya quien lo quien lo pueda quien lo pueda pagar vamos o quien lo pueda subvencionar porque es que está muy caro profe en definitiva que hace falta dinero para el deporte no profesional de nuestro país no no pero si es que es que si no hay no profesionales no puede haber profesionales si esto empieza por abajo como había dicho José Vicente es que tiene que estar primero por abajo si no como como llenamos esos campos de fútbol pero claro no podemos llenar esos campos de fútbol pagando unas cantidades enormes que no pueden las criaturas ni los padres de las criaturas que eso también hay que en la línea de lo que habéis comentado yo pido dinero para el deporte de competición no profesional de nuestro país el deporte olímpico pido deportividad de los deportistas de alto nivel y eso tiene relación con lo del póquer y demás y pido también que haya pues más responsabilidad por parte de los directivos y sobre todo que las autoridades se conciencien de que hay que hacer deporte por los valores que tiene y sobre todo por la importancia para la salud y como decimos aquí desde el límite de Radio Marca España se mueve muévase usted también amigo, amiga oyente como hace Buceta al profesor José Vicente Delfa y Ángel López Pérez ¿por qué? por algo tan importante como por su salud y yo sé perdóname que José Ramón Lete tiene una buena mano ahí para poder trabajar porque además es deportista pues esperemos que así sea en Galicia lo ha hecho muy bien con el plan Galicia Saludable nos despedimos a Chema Buceta al profesor López Nombela a José Vicente a Chema Buceta a Chema Buceta a Chema Buceta a Chema Buceta